El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. Es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Se parece al niño del anticristo. Si hubiera crecido, mire que tiene... ¿De veras? ¿De veras? Y tiene como la chasca. La chasca. ¡Qué es eso! Esa es la profecía. No tengo ningún problema en decir lo que digo del impresentable que está en Roma. El impresentable que está en Roma. ¿Por qué? Porque promueve la pobreza, promueve el pobrismo. Solo se trata de una iglesia. ¿Qué te pasa? No lo pillamos. Oye, pero encontramos a mi ley. Ese poder le fue dado. Es decir, los estados son una invención del maligno. Por eso cada vez que vos aplicás el socialismo, sí, se hunde, se genera un desastre. Hay otra cosa en el libro de Revelaciones. Dice que Lucifer se levantará del mar eterno. ¿Qué dice el libro de Macabeos? Dice que la victoria... La verdad, no tengo la valería. La victoria no viene dada por la cantidad de soldados de tu ejército. Viene determinada por las fuerzas del cielo. Las fuerzas del cielo. Decía que el demonio surgiría del mar eterno a crear ejércitos. Ya los teólogos interpretaron que el mar eterno es simplemente el mundo de la política. El Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó. Y eso va contra las propias sagradas escrituras. El hijo de Lucifer, entonces, va a surgir del mundo de la política.